Señores, continuamos por las calles ¡Oh ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡La Reina, señores, la Reina! Que me está cogiendo la cámara ¡Vámonos! ¡Oye, de dónde sois! ¿De dónde vas? ¡Japan! ¡Oh, punto! ¡La Bandera de Japón! ¡Señores, la Bandera de Flag of Japan! ¡Muerda!! Menea la bandera, menea la bandera. La bandera. Ondulando la bandera, eh. Ondulandos. Oye, ¿por qué? Tú ya las gafas, ¿para qué? Las gafas, gafas. Gafas, ¿por qué? Ahí está, ya he preparado, mira, mira. Hola, tomate. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Ellos, ¿por qué? Where are you from in the Tomatina? ¿Hm? Señores, me parece que estoy aquí en mitad de la gente de un huevo amarillo. Pero vamos, por aquí seguimos. Where are you from? Japones. ¿Hablas un poquito español? Muy poquito. Pero algo sí, ¿no? No, no, no. Oye, ¿por qué he venido a Buñola a la Tomatina? Cuéntame. Sí, muy... Para el japonés, la Tomatina es más popular. Es muy popular. ¿Es la primera vez que he venido a la Tomatina? ¿Eh? ¿La primera vez? Sí, sí. ¿Y has visto vídeos por internet y eso? Ajá. ¿Y qué te parece esta fiesta? Wow, wow, wow. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Sensacional. Bueno, pues estáis viendo, señores. Aquí está, está lleno de japonés. Por aquí por todos lados. Por todos lados, japonés, japonés. Y por aquí hay gente de donde? Where are you from? A ver. De Londres. De Londres. A ver, háblame en español, ¿no? Sí, un poco. Oye, ¿qué te parece que haya tantísima gente de todos lados por aquí, eh? Porque ustedes les doy de Londres. Básicamente, ¿puedo hablar en inglés? Sí. Mi inglés es en la montaña. Mi inglés es genial. Estás muy bien. Honestamente. Hay tantas personas aquí y la cultura es tan buena y le he encantado. Y hasta ahora, no puedo esperar a tomar tina mañana. ¿Y tú te hagas tantos midges? Sí, esos... Mira, mira. ¡Ese es... ¡Voy a ver! 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 Sí, yo he jugado 7 midges. Muy fuerte. Muy fuerte. ¡Voy a ver! Sí, sí. ¡7 midges! ¡7 midges! ¡7! 10 minutos, ¿no? ¡No! ¡Increíble! Un fox, un fox. Guayulo hay de tomatina, ¿no? No, eh. Un bonito fox. Pues estáis viendo, con el guiri de la cervecita atravesado por el palo. Señores, con los japoneses que no tengo aquí al lado, los japas. Algo pasará, seguimos por las calles de Buñol. Seguimos documentando lo que nadie documenta. Vámonos, señores, vámonos.